Hola, bienvenido a tu canal Peruana Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Lo que sí considero que es importante indicar, como reiteraba, eran dos puntos. Primero, que se nos dijo a un sector del Parlamento que no podían proponer la Asamblea Constituyente porque era un tema inconstitucional. Y se archivó un proyecto de ley que se enviaba del Ejecutivo. Hoy la señora que perdió las elecciones dos o tres veces presidenciales ha indicado de que sí es posible hacer un cambio constitucional, que solo se necesitan los votos que ustedes conocen y referéndum. Entonces vemos que por voluntad política, pero no de los políticos que estamos en el Congreso de la República, sino de los jefes, de los que realmente tienen el poder, de aquellos que tienen plata como cancha, de aquellos que manejan una mototaxi, una botica. En ellos está el poder. Que manejan cual ventriloquo a los parlamentarios y muchos parlamentarios quizá por temor, no conozco las razones, pero terminan cediendo. Habría que investigar por qué ceden. ¿Qué le saben sus líderes para que los parlamentarios cedan? Y por eso nosotros preguntamos, ¿dónde está la señora fiscal de la nación? ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde está la Comisión de Ética Parlamentaria? ¿Se quedaron mudos? ¿No están? Entonces, ese tipo de hechos sí llaman la atención. El segundo aspecto que nos parece muy importante es que debo reconocer que sí hubieron algunos medios de comunicación, por un lado TV Perú, pero también estuvo Canal N, estuve revisando y algunos otros medios que salieron por unos minutos más en vivo, pero por el contrario ha rebotado en estos momentos, en varios dominicales, más el amedrentamiento contra una colega congresista que acaban de expulsar. Eso sí está ahorita en todos los medios. Entonces, curioso, curioso el papel que juegan, no todos los, no todos, no toda la prensa, porque ustedes están aquí haciendo su trabajo, pero ustedes no colocan la señal en vivo porque es algo que no les corresponde. Eso hacen los jefes, los que sí manejan la prensa. Creo que sus papeles, en todo caso esas ideas que no constituyen una verdad absoluta, constituyen sí una opinión, le hacen daño a la democracia. Han transcurrido 22 años de aquellos 10 años de dictadura y ustedes seguramente más que yo conocen lo que era vulnerar la democracia. Bienvenidos. Estamos de nuevo en una época sumamente compleja. Bueno, a las personas que nos están viendo a estas horas de la noche, mucha fortaleza, nuestro agradecimiento y a seguir trabajando por el Perú. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!